Y también en España, los Reyes Magos de Oriente pasan dejando regalos a los más pequeños, pero la crisis que el gobierno dio por finalizada ha dejado millones de personas sin recursos que buscan regalos para sus hijos en asociaciones de solidaridad. Vean la historia. Con un sueldo precario que apenas roza el mínimo, Yolanda busca la ilusión de los Reyes Magos para su niña en un día donde la magia de Oriente se convierte en una lucha para las familias excluidas de España. Cogiendo un regalito para la niña, por lo menos que tenga una ilusión. Y nada, mi marido, la situación está fatal, mi marido se me queda ahora parado. Yo tengo trabajo, pero con la ayuda y mi sueldo no llegamos a fin de mes. Nos ayuda a la familia, que es lo más importante, nos apoyamos en los amigos. En la misma situación está Sandra, quien espera junto a su familia una cola de miles de personas. Sus ahorros van directo a pagar el préstamo bancario de su casa. Lo que le impide comprar alimentos y regalos navideños. Pidiendo por todos lados, en inglés y todos lados, porque no tengo. Con dos niños que tengo y mi marido está trabajando, pero la hipoteca y eso no llega. Y aquí me veo. Bueno, gracias a Dios, aquí te ayudan algo. Sin subvenciones públicas, la Asociación de Los Ángeles de la Noche ha repartido miles de juguetes reciclados a los niños más afectados por la crisis. No sin lamentar que el gobierno de España hable ahora de recuperación. La crisis no ha acabado. Y es un error decir que la crisis ha acabado. Y la prueba lo tiene que nosotros aquí tenemos más de 2.000 personas diarias. Y es muy triste que un padre de familia se tenga que poner ahí en una cola, bueno, con un tape para llevarse comida para ella y para sus hijos. Sin la ayuda de esta organización, miles de niños no habrían sido visitados por los reyes que convertidos en pueblo, sortean los impedimentos de la crisis. Mientras el presidente español daba por terminada la crisis en 2014, miles de familias tienen que acudir a asociaciones como esta para buscar regalos de reyes para sus hijos. Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España.